Hola a todos, mi nombre es Lorenzo y en el vídeo de hoy voy a estar hablando nuevamente de fragancias de catálogo y hoy es el turno de la empresa argentina Mijanel. Aclaro que estuve probando a través de muestras, casi todas, así que se va a basar más que nada en lo que es el aroma y no tanto en la performance, en lo que es la duración, la proyección y la estela, porque creo que si no se puede aplicar correctamente con el spray, no se pueden evaluar bien esos aspectos, así que repito, se va a basar más que nada en el aroma, no es primera impresión, las estuve probando bastante todo este tiempo, así que aclaro también, no son primeras impresiones y aclaro, no voy a hablar, a menos de las que tuve, la posibilidad de usar el frasco original, no voy a hablar de duraciones, no voy a poder responder consultas que me estén dejando sobre duraciones, porque no sería honesto de mi parte. Estas muestras a las que hago referencia me las alcanzó Ale, de Perfumería del Pueblo, con quien si se contactan a través del canal, mencionando el canal, mencionando este video, van a tener un 10% de descuento en las compras de fragancias masculinas o femeninas, de las versiones de 100 mililitros, así que es una oportunidad para aprovechar ese descuento, también hay otros descuentos, pueden consultar con ellos, voy a dejar el contacto por alguno de estos lados, en la descripción también, así que también cualquier duda que tengan, pueden contactarse con ella, que es una fenómena, y les va a saber responder la consulta. Millanel es una empresa argentina que, aparte de fragancias, se dedica también a otros productos, las fragancias están en el orden de los 5 o 7 dólares aproximadamente, y si doy el precio en dólares, lo voy a aclarar nuevamente, porque siempre aparecen comentarios preguntando por qué doy el precio en dólares si estábamos en Argentina, y la respuesta es justamente esa, como estamos en Argentina, doy el precio en dólares. Si yo digo hoy, y de hecho pueden ver un video más viejo mío, en la que mencioné, por ejemplo, en la fragancia super low cost, que di precios en pesos, pasaron 3 meses, van a ver que los precios cambiaron. Entonces, la idea de estos videos es que se vean durante muchísimo tiempo más, así que los precios los doy en dólares por eso. ¿Qué valor tomo de referencia? El dólar blue. En este momento está entre los 170, 180 pesos, miren este video dentro de muchos años, van a ver por qué no doy los precios en pesos. De las fragancias masculinas, actualmente poseen en catálogo 12 fragancias exclusivas, y 65 alternativas olfativas a perfumes de diseñador, de las cuales 61 son masculinas, y 4 son unisex. En el video de hoy voy a estar hablando de 12 alternativas olfativas a los perfumes de diseñador, 11 masculinas, 1 unisex, y en el próximo video voy a estar haciendo 10 más, incluyendo todas las que son de la línea Antonio Banderas, y al final voy a acomodarlas en un top. Para futuros videos, espero seguir conociendo de esta línea, seguiré reacomodando el top a medida que la vaya conociendo, pero bueno, en principio voy a hablar de estas 22 fragancias. Primera fragancia, Polo Blue, que es la número 92 del catálogo. Me parece que como clon no está bien logrado, pero tiene un rico aroma, y cuando me lo apliqué lo sentí acuático y muy verde, pero verde fresco, muy de pasto. De hecho, era como la sensación de cuando se despedaza un pasto o una hoja, ese olor bien verde de clorofila. Bueno, a eso olía al principio, dije, qué rico aroma, interesante. Pero qué pasó, a los pocos minutos casi que desapareció. Queda muy muy a ras de piel, muy sutil, y ahí sí se aparece, se empieza a acercar un poco al Polo Blue, se acerca mucho más a ese camino, aparece un melón muy suave, muy delicado, pero me quedé con gusto a poco. Quizás la versión, como decía, con vaporizador, tenga mejor rendimiento, se pueda entender mejor el aroma, porque no lo pude analizar mucho, porque sinceramente desapareció muy muy rápido. Es un aroma muy masculino, fresco para días de verano, bien diurno, con un estilo clásico, creo que para la gente de entre 25 y 50 años. le pondría un 7 en principio a este aroma, me gustaría probarlo con vaporizador, para entenderlo mejor, para poder apreciarlo, y bueno, ver también cómo sería la duración. Así que en principio es un Ni, 92 Polo Blue. Le Mal, la número 172, esta sí va muy por el camino de la original, de Le Mal de Jean Paul Gaultier, pero tiene un olor muy a jarabe, creo que por el ámbar, se le siente demasiado jarabe, y ausencia de menta, lo cual le saca frescura, y tiene también un exceso de pomelo. También se le siente algo sucio, esto se le suma a la ausencia de menta, pierde un poquito de elegancia, de frescura, esa magia que sí puede tener Le Mal de Jean Paul Gaultier. Repito, igualmente es un buen aroma. Se siente la lavanda, se siente canela, a la hora, esta sensación de jarabe va a disminuir bastante, va a permitir apreciar un poco también, la parte especiada, vainillada de la batonca, pero le falta, le falta esa magia, y esta hora, que está con esa presencia de jarabe dulce, intenso, que le resta calidad, le saca formalidad, le juega bastante en contra. Entonces, a diferencia del original, creo que si bien es versátil, no se va a poder utilizar bien en climas tirando a cálidos, va a quedar más para situaciones informales, pero bueno, es una, por lo menos para conocer un poco de qué va el original, puede llegar a servir, le pongo entre un 7 y un 8 al aroma, le voy a bajar el punto a 7, por el tema este de lo que tarda en acomodarse, se siente algo jabonoso también a ras de piel, cuando ya se termina de secar, entonces, le falta, le falta esa chispa que tiene el original, Le Mal de Jean Paul Gautier. Impacto, número 256 del catálogo, el clon obviamente de Impact de Tommy Hilfiger, muy, muy bien logrado este clon, pero muy bien logrado, se va a diferenciar, muy hilando, muy fino, en que el original tiene más presencia verde, y en cuanto a gusto personal, prefiero que no lo tenga, así que me quedo hasta con la versión de Millanelle, en cuanto al aroma, me parece muy, muy rico, eso sí, la salida, como varias de Millanelle, es muy complicada, hay que darle unos minutos a que se acomode, porque es desprolijo, complicada, hasta puede llegar a oler chocante, pero a los pocos minutos, repito, se acomoda, y se siente una naranja, una mandarina, muy azucaradas, con pimienta, mucha pimienta, queda exquisito, creo que es un aroma, como el original, diseñado para gustar a gran escala, no es algo que sea sorpresivo, diferente, está diseñado para gustar en cantidad, lo logra, y es muy, muy versátil, lo usé para ir a la oficina, estuvo muy bien, lo usé para salir de noche, estuvo muy bien, para salir a pasear, siempre me acompañó muy, muy bien, con cualquier clima, creo que va a ir bien también, cualquier momento, muy, muy versátil, el punto óptimo, quizás lo encuentro para situaciones más tirando informales, porque tiene un carácter, marcadamente juvenil, para usar de día, con climas templados, podría ser el punto óptimo, y remarcando el tema de juvenil, entre los 15 y los 25 años, creo que va a ir, 10 puntos, a partir de ahí, para situaciones en las que, se quiera dar una imagen más relajada, más joven, o sea, los que tenemos muchísimos más años que eso, nos va a dar un carácter muchísimo más informal, como tengo la versión con el vaporizador, si puedo hablar de rendimiento, la estuve probando, acá hace agua, llega a las 4 horas, con la última hora, bastante, bastante ras de piel, igualmente, el precio es muy económico, si se permite la reaplicación, para esas situaciones, va a ir muy bien, y el aroma me parece, muy, muy bueno, me encanta, le pongo un 8 puntos, la fragancia número 87 del catálogo, es Acqua di Michanel, el clon de Acqua di Gio, de Giorgio Armani, bueno, clon, clon, creo que es decir demasiado, ni siquiera va por el camino, huele, me huele muy feo, limón mezclado con no sé qué, que le da un, me hace acordar muchísimo al óleo calcario, no, no, no me parece agradable el aroma, para nada, a la hora, a media distancia, y sintiéndose muy suave, podría llegar a decir que quiere tomar un camino al Acqua di Gio, no más que eso, huele, en algunos momentos, hasta femenino, y se lo percibe muy, hago una predicción, repito, porque lo estoy probando una muestra, pero por cómo decae, y por lo suave que se siente a la hora, dudo también que tenga una buena performance, en la versión con vaporizador, le doy un 3 al aroma, y se le pongo esta nota, por esa pequeña partecita, media distancia, y a la hora, en la que podría parecerse, acercarse un poco al Acqua di Gio, si no le pondría muchísima menos nota, así que no la recomiendo para nada, a la 87 Acqua di Millanel Acqua di Gio, número 168 del catálogo Invicto, cuál será Invicto de Paco Rabanne, uno de los aromas más clonados, de la perfumería argentina, junto a One Million también de Paco Rabanne, pero en este caso, creo que es de las mejores, junto a Benzimon Relax, con mejor calidad, y mejor lograda, es menos violenta que las otras, los otros clones, las otras inspiraciones, con menor presencia cítrica, de mandarina pomelo, con mayor presencia de musgo de roble, mucho menos laurel, las notas especiadas, casi yo no las percibí, todo lo cual también hace que sea menos amarga, y con mayor presencia, con mayor frescura, lo que creo que podrían ser notas marinas, notas acuáticas, a ras de piel, huele muy bien, con mucha calidad, así que está muy bien logrado, dentro de lo que es primavera, verano, uso diurno, muy versátil, se sabe que es un aroma, que no va a causar impacto, por ya estar en la memoria, olfativa de todos, porque es muy común, pero es un muy buen aroma, le voy a poner un 7, a esto, está muy bien logrado, y con muy buena calidad, número 168, la inspiración de One by Night de Azaro, es buscado en la noche, la número 257 del catálogo, que está muy bien lograda, y muy simplificada, una estructura muchísimo menos compleja, menos elaborada, pero va muy por el camino, sirve como referencia, para quien quiera conocer ese aroma, viene muy bien, para quienes no puedan comprarlo, porque el original está muy caro, es una alternativa, creo que muy potable, decía está muy simplificado, esto hace que me guste más que el original, el original no me gusta, pero, creo que gana, esta versión, en que queda más nivelada, la parte oscura del pachulí, el incienso, con la parte frutal cítrica, y en lo que es la primera hora, le voy a sentir dos tercios del lado de One by Night, y un tercio del Pure Excess, esto después, comienza a cambiar, se oscurece el aroma, se pone más dulzón, a diferencia del original, lo siento bastante polvoriento, es más informal, para uso diurno, nocturno por igual, climas templados, una buena alternativa, le pongo un 6 al aroma, no me disgusta, no es una elección que haría, así que, podría ser recomendable, a quienes les gusta este aroma, a quienes quieren conocerlo, como tengo la versión con el spray, puedo hablar de proyección, creo que, es una hora, dos horas, la media, y la duración es de cuatro horas, número 197 del catálogo, o la alternativa olfativa, de CH Men, de Carolina Herrera, total, rotundo, sí, es espectacular, no solamente por el aroma, que es exquisito, sino por la muy buena calidad, que se nota, y lo muy bien logrado que está, repito, muy buena calidad, repito, es un sí, me encantó, se va a diferenciar, de la original, por menor presencia, de notas verdes, a mí, las notas verdes, no, generalmente, me gustan bien, bien sutiles, en este caso, están casi ausentes, se genera un aroma masculino, dulce, muy bien balanceado, muy versátil, quizás más, para momentos diurnos, pero, se puede adaptar a momentos nocturnos, tranquilamente también, se va a notar, esa asociación de pomelo cuero, con un cuero, agamusado, de muy buena calidad, tiene un muy buen aroma al cuero, me sorprende, con violeta, vainilla, y un sándalo, que va a terminar de redondear, toda esta parte dulce, le va a dar cremosidad, un musgo de roble, va a estar en un segundo plano, que va a ir ganando terreno, en lo que es el secado, un aroma espectacular, muy bien logrado, repito, muy buena calidad, le pongo un 9, al igual que CH Men, me resulta muy adictivo, la única crítica que podría hacerle, que quizás, debería probarlo con la versión original, el vaporizador, que le pueda faltar un poco de profundidad, pero en principio, creo que, estamos en presencia de uno de los del podio, el turno de la considerada unisex, es CK1, la número 71, que, es de las pocas que probé de mi Chanel, que, ya huelen muy bien desde la salida, siempre, tarda unos 5 minutos, en algunos casos, una hora, pero esta huele muy bien desde la salida, va muy por el camino de CK1, pero, también, como vengo diciendo, y voy a decir en casi todas, está simplificada, y esta simplificación, le quita, carácter unisex, y lo corre, hacia el lado femenino, la rosa, es muy cristalina, muy ambarada, y muy presente, junto al limón, con, menos notas verdes, menos musgo de roble, y creo que, todo esto, le saca frescura, y le saca, el toque masculino, repito, la considero, una fragancia femenina, esta versión, que huele bien, huele muy bien, de hecho, creo que, en una piel femenina, esto, olería muy rico, no la voy a considerar, para el top, porque no la considero masculina, ni unisex, así que, no voy a hacer más análisis, que es eso, de esta fragancia, repito, huele rico, si, va muy por el camino, de si que igual, pero, si que igual, va por esa línea, unisex, y esto, lo empujó, un poquito, para lo femenino, así que, si que igual, la versión de si que igual, muy bien lograda, muy rica, muy buena calidad, pero, hacia el lado femenino, fragancia, número 29, del catálogo, de Millanelle, Kenzo Pugom, es un aroma, que el original, a mí, no me gusta para nada, así que, tampoco lo tengo muy presente, más de lo que lo había probado, en las perfumerías, varias veces, si tengo, en mi colección, el Stone Blue, que en su momento, consideré que era muy buen clon, cuando lo fui comparando, más mano a mano, así que, bueno, esta versión de Millanelle, la comparé, con el Stone Blue, lo que noté, es que, está muy bien logrado, que podría también, considerarse un muy buen clon, bien floral, rosa, jazmín, muguette, todo bien almizclado, con mucho musgo de roble, pero un poquito menos fresca, también lo siento, muy polvoriento, yo lo considero, un aroma más unisex, para usar con, climas templados cálidos, más para primavera, diurno, informal, a quienes les gusta, Kenzo Pugom, esta es una muy buena alternativa, está muy bien logrado, tiene una muy buena calidad, es muchísimo más económica, así que, para ellos, sí, podría recomendarlo, personalmente, es un aroma, que no me gusta para nada, que no puedo usar, que no, no lo tolero, así que, le voy a poner un 2, al aroma, por eso, pero repito, muy buena calidad, y una muy buena alternativa, a quienes les gusta, este aroma, siguiente fragancia, salvaje, la alternativa olfativa, de Sauvage de Dior, la número 190 del catálogo, que para mí, huele más a la inspiración, de la inspiración, y digo esto, porque, después de la aplicación, de la salida, que es, fatal, huele fatal, se parece muchísimo, diría que es igual, a la versión, de fragancias canon, de Sauvage, el Kevin Metal, creo que, como clon, de Sauvage, no va, sí, está en el camino, pero, quienes estén buscando, el clon de Sauvage, esta no es la opción, y que se desmarque, de esta manera, igual me parece, algo positivo, porque, es, más fácil de llevar, porque es más fresca, menos ambroxanada, con mayor presencia aromática, menos dulce, creo que todo esto, por la mayor presencia, de lo que es pomelo y salvia, así que es un aroma, particular, no le va a gustar, a todo el mundo, es más suave, que Sauvage, esto lo hace, en serio, más fácil de llevar, más versátil, aún de lo que ya es Sauvage, así que es una buena alternativa, en cuanto a lo que es duración, son cuatro horas, proyecta durante una, dos horas, estela, un poquito menos que moderada, así que tiene la misma performance, o muy parecida, a lo que es el Kevin Metal, valiendo la mitad de precio, una buena alternativa, entonces, el salvaje, de Millanel, le pongo un siete, al aroma, número 88 del catálogo, la alternativa olfativa, de Amen, de Mugler, otro aroma, como el Kenzo Pugom, que para mí, es inusable, que detesto, no me gusta para nada, así que se me hizo, un poco complicada, la comparación, pero podría decir, que va muy por el camino, no llega a estar, del todo bien lograda, pero está, muy bien como opción, en la salida, chocolate alicorado, que con el tiempo, se empieza a tomar, con un carácter más de saumerio, con un aumento, muy importante, de lo que es, el incienso y el pachulí, que toman, un protagonismo total, todo esto, bastante dulce, también, huele mejor, a mediana distancia, que a ras de piel, pero para mí, es inusable, no lo puedo recomendar, no es un aroma, que me gusta, ya de por sí, el original no me gusta, este tampoco, a quienes les gustan, los aromas, penetrantes, diferentes, raros, invasivos, que saben, que son, que a no a todo el mundo, les va a gustar, hay gente que le gusta, imponerse de esa manera, con el aroma, sabiendo que a los demás, no les gusta, pero que al que los lleva así, esta es una muy buena opción, en serio, que es económico, se lo nota, con una buena calidad, no es de los mejores, de millanel, en cuanto a calidad, pero está muy bien, a muy buen precio, así que a quienes les gustan, ese tipo de aromas, raros, diferentes, penetrantes, fuertes, invasivos, es una buena opción, yo le pongo, un 2, creo que es para climas, fríos, lugares, un poco más, tirando abiertos, para no abrumar, y situaciones, semi informales, semi formales, o sea, código de vestimenta, casual, para arriba, y en mayores de 30 años, por último, la alternativa olfativa, de Play de Givenchy, la número 145, del catálogo, y la dejé para el final, a propósito, porque esta fragancia, la probé hace muchísimo, muchísimos años atrás, no la tuve nunca, así que, tuve que apelar, a lo que es mi memoria olfativa, y la primera vez, que la probé, a la versión de Millanel, dije, esto no se parece, para nada, pero hablando, con una persona, que si conoce, el Play de Givenchy, muy bien, dijo que está muy bien logrado, así que bueno, claramente, mi memoria olfativa, falló absolutamente, mi recuerdo, quería ser honesto, y decirlo, no puedo hablar, de si se parece o no, en primera persona, así que más allá de eso, voy a decir, que el aroma huele, muy muy rico, me gusta muchísimo, se nota, en la salida, naranja amarga, pomelo, mezclado con café, luego la parte cítrica, va a ir disminuyendo, y se va a sentir, algo, un toque avainillado, algún toque sutil, también de violeta, le puedo percibir, huele muy muy rico, muy versátil, dulce, muy bien balanceado, quizás óptimo, para días, que no sean de mucho calor, puede llegar a brugar, puede llegar a ser, un poco chocante, día noche, para salidas, paseos, va muy muy bien, o sea, informal, pero bien vestido, el tirando a elegante, va muy muy bien, es un muy rico aroma, así que le pongo 8 puntos, a Play de Givenchy, y fue la última fragancia por hoy, así que bueno, nos estaremos viendo en el próximo video, con 10 fragancias más, incluyendo las de Antonio Banderas, opiniones, dudas, sugerencias, quienes conozcan, estas alternativas olfativas, o las otras, por favor, en los comentarios, no olviden suscribirse, quienes aún no lo hicieron, darle like, si les gustó, y nos vemos entonces, en el próximo video, adiós.